Ya, terminando una jornada de trabajo del Estadio Monumental, que ha sido el último partido de hoy día domingo, y con lo cual la definición por el título ha quedado clara, ¿no? Porque por más que Cristal, Melgar y Cusco, Cristal y Melgar, digamos, hicieran su tarea de ganar, lo cierto es que ya Alianza Lima y Universitario ganaron, así que el pleito para la clausura es solo de dos, Alianza y Universitario, los demás no cuentan, no existen, tienen otras posibilidades, pero no ganar el clausura, ganar el clausura solo Alianza y la U. Han llegado en igualdad de puntajes y con una diferencia de gol favorable, muy favorable a Universitario y Deportes, seis goles más por lo menos que Universitario y Deportes sobre Alianza Lima. La última fecha se va a jugar en simultáneo, Alianza jugará en su local, en Matute, contra Cusco Fútbol Club, que es un buen equipo de fútbol, pero que ya no juega por nada, es decir, va a ir a la Copa Sudamericana, ha quedado quinto en el acumulado, pero es un buen equipo de fútbol. Y Universitario va a jugar contra las chancas, que tampoco juegan por nada, no han clasificado a nada, pero ya salvaron la categoría, así que juegan por nada. En Andahuaylas, ese es el problema, va a jugar en Andahuaylas. Universitario no ha sido especialmente un gran equipo en visitas, menos en altura. Pero ya ganó la última vez, y tiene que ganar esta vez. ¿Qué significa que estén en igualdad de puntajes y con mejor diferencia de goles en la U? Les voy a contar las posibilidades. Si en la última fecha, si en la última fecha, es que se define todo, uno gana y el otro no, el que gana será campeón de clausura. Correcto, si uno gana y el otro empata o pierde, el que gana es campeón de clausura. Si en la última fecha, uno empata y el otro pierde, el que empata será ganador de clausura. Esas son las primeras opciones. O sea, por puntos, si uno gana y el otro no, ganó Alianza en Matute, el Universitario no pudo ganar en Andahuaylas, Alianza ganó clausura. Si fuese al revés, la U ganó en Andahuaylas, Alianza no pudo ganar en Matute, empata o pierde, la U será el ganador de clausura. Si uno empatase y el otro perdiese, el que empata por puntos será el ganador de clausura. ¿Qué pasa si los dos obtienen el mismo resultado? Vamos a la fácil. Si los dos empatan, por diferencia de gol, Universitario y Deportes, será el ganador de clausura. Si los dos pierden, la derrota de la U tendría que ser tan catastrófica, es decir, tendría que perder por ocho goles en Andahuaylas, para que los dos perdiendo, Alianza sea el ganador de clausura. ¿Correcto? Y al revés, si los dos ganan, que es, digamos, lo más probable, lo más probable, si los dos ganan, Universitario sería ganador de clausura, salvo que Alianza logre achicar la diferencia que es tan favorable a Universitario de Deportes. Digamos que la U gana por uno a cero en Andahuaylas. Si la U gana por uno a cero en Andahuaylas, Alianza tendría que ganar por ocho a cero. Por siete no lo alcanzaría, porque igualaría la diferencia de gol y la U tendría un gol más. Tendría que ser por ocho a cero. Si la U gana por uno a cero en Andahuaylas, Alianza para ser campeón, tendría que ganarle ocho a cero a Cusco en el matute. Eso no va a ocurrir. De manera que la primera opción la tiene Universitario de Deportes, pero para eso, para estar seguro, Universitario tiene que ganar en Andahuaylas el próximo fin de semana. Esas son las cartas, así están jugadas. Repasemos otra vez, otra vez, otra vez. El que, si uno gana y el otro no, el que gana es ganador de clausura. Si uno empata y el otro pierde, el que empata es ganador de clausura. Si los dos empatan, Universitario es ganador de clausura. Si los dos pierden, Universitario es ganador de clausura, salvo que Universitario pierda por una goleada descomunal en Andahuaylas. Y si los dos ganan, Universitario es ganador de clausura, salvo que Alianza golee ocho a cero, nueve a cero, es decir, de escándalo, que tampoco es probable que pase. Así que, otra vez repito, la primera opción la tiene Universitario de Deportes. ¿Cómo están jugando? Alianza hizo su tarea, logró un triunfazo en Cusco contra Garcilaso. Para mí el triunfo más importante del año porque le ha dado vida hasta el final. Universitario de Deportes no había hecho buenos partidos, ni contra ET ni contra Cristal, pero hoy en el Monumental contra Cienciano convenció. Volvió a ser el equipo arrollador de otros partidos del campeonato. Así que llega bien Universitario este partido en Andahuaylas. Andahuaylas va a reventar seguramente para la última fecha y habrá tiempo de conversar sobre eso. Después hay cosas que definirse. Mañana hay tres partidos más del campeonato que lo que van a hacer es definir si Grau asegura ya o no su clasificación a Sudamericana. Y este es un dato importante porque en la última fecha tanto Grau como Alianza Atlético de Sudiana van a jugar contra los que se juegan a baja. Entonces es importante saber si juegan por algo o no. Así que ese video y esa definición se las cuento después. Solo les adelanto que por la baja Manucci, Vallejo y UTC, de esos tres, dos se van. Y eso se los cuento después. Por ahora por el título, ya lo saben. Solo hubo Alianza. Por último, si Universitario gana el clausura es campeón nacional. Se acabó. Si Alianza gana el clausura, si Alianza gana el clausura, ¿cuál es el mundo ideal para Alianza? Que ocurra un milagro y Cristal pierda su último partido y Alianza lo pasa en el acumulado. Bien difícil. Si ese milagro se diese, habría una final entre Universitario y Alianza. Lo más probable es que Cristal gane su partido y por tanto Cristal sea el segundo del acumulado. Entonces, ante ese panorama, si Alianza gana el clausura, habrá un partido entre Alianza, Lima y Cristal. Y el que gane esa llave, recién jugaría la final contra el Universitario de Deportes. Que como lo ven, tiene la primera opción para ser campeón, en este caso bicampeón, en el año de su centenario. Esas son las opciones del Universitario de Deportes. Puede ser campeón el fin de semana perdiendo, empatando o ganando. Más seguro ganando. Y si no lo logra, tendrá todavía la opción de una final nacional para lograr el título en este año. Esas son las posibilidades. Quería compartírselas. Un abrazo. Mañana, que termina la fecha, les cuento el panorama completo con respecto a la baja.